¡Gol! ¡Gol! La capa, gran jugada, está el empate, Benítez tiró... ¡Gol! 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 Para defender, justamente sale de eso, Guaraní no busca por el medio. ¡Benítez, el cabezazo de Martínez! ¡Gol! ¡Gol! El segundo minuto de adición. ¡Viene el centro! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! El pase profundo arriba, se viene habilitado. Benítez viene para el primero, viene para el primero, ataca Guaraní. El pase al medio, remata el arco. ¡Gol! ¡Gol! El pibu Contreras, Guillermo Benítez. Se viene Benítez. Está para cruzar Benítez. Escapó bien Benítez del centro. Vino para Epirote. ¡Gol! 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 Aquino. Benítez. Avanza Benítez, pica Aquino. El pase al medio, viene la pelota para la definición allí. ¡Gol! ¡Gol! El bochazo de Guillermo Benítez. La pelota para Luis Fabio Martínez. ¡Mira el gol de Guaraní! ¡Mira el gol de Guaraní! ¡Gol! 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 ...desarca de su objetivo. Benítez. ¡Mira Colman! Pichó la área. Colman enganchó su brazo. ¡Gol! ¡Gol! Por el costado, Pazola. Mete el reloj. ¡Benítez de borda! Mete el centro. ¡Pasado! En un mayor nivel. Benítez. Lanza la pelota buscando a Bobadilla. Bobadilla intenta. Lezcano. Hay reclamos por parte de la gente de Guaraní. Guillermo va a levantar. Mira el centro. Le busca a Bobadilla. Salta Bobadilla. Macho Fernández. Metzín. ¡Gol! 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 Lindo pase para Benítez. Y va Guaraní por el área. Está esperando Bobadilla. Centro de Benítez. Se va cerrando. ¡Oh! Ya habrá tiro. González Ferreira. Que después en el 2016 levantaron la Copa con el Indio. Benítez de cabeza. Travesaño. Y el arquero. Llega a jugar Guaraní. Y esportivo Lusqueño. Allí está Benítez. Viene el centro. Atropeña Redes. Merlini. Merlini para Guillermo. Logró cruzar el centro. Benítez. Desurda Ángel. Ángel. Sigue Merlini. La filtró. Viene. Y va Guillermo. Y mete el centro. Ferfernopudo. Filtra el pase. Guillermo tiene el gol. Va Guillermo. Le pegó el centro. Va Corrón. Y tira. Reboot. El equipo del Guaraní. El equipo del Guaraní. El equipo juega mañana. La bola es levantada. El toque de cabeza. No sé. Benítez. Que giro metió Benítez. A ver si saca el centro del segundo palo. Y está Benítez. Un poquito pasado nomás. No pegó Bobadilha. Bola sobra la izquierda para Benítez. Viene cruzamiento fechado. Cássio. Olha só. Para buscar el medio de vuelta. Juega Rojas. Llegó para el Vento de la Cruz. Entrega para Luis Cabralba. Se va poner a siete. No, no a seis. A siete. Ojo con Marcelo González va arrematar. Aquí no. Profundizó para Benítez. Va al centro. Bajo. Se desplía. Marca de fondo. Cabrera. Teniendo bien de primera. Maneja Benítez. Centro de Benítez. Viene para Romero. Qué bien que le hicieron. Técnica de Olimpia. Pero no pudo concluir el campeonato. Porque fue contratado. En el área nadie no llega esa pelota. Primero Baez. Guille que zafa. Viene la marca con un tremendo caño. Con futboleros. Y por supuesto. Todos los detalles en Telefútbol con Rubén Darío D'Arroz. Venítez. Otro túnel de Benítez. Pelota para Merlín. Ha sido muy bien en Copa Paraguay. Con la camiseta de Olimpia. Convirtiendo. Y después lastimosamente esa lesión grave. Interesante realidad en este primer tiempo. Ya no aparece tan preciso. Como en aquel momento Sol América. Entonces empieza a perder rápidamente pelotas. Cosas para Barrientos. Descarga por el costado. Benítez se engancha. Túnel de por medio. Para Benítez. Ahí está Guillermo. Va a ganar la marca de Aquirino. Benítez se mete por el medio. Avanza Guaraní. Ojo con Benítez. Ahí está Benítez. Gira Benítez. Toca para Benítez. Cerrena Benítez. Ahora Benítez pasó. Mirá que bien que la hizo Benítez. Bumba. Pasó Benítez. Hablando de ex árbitros. Acá está Guantanino. Cerquista. Sí señor. Luisito querido. Vamos Luisito. Hace rato que no lo veo con el Parque Chacabuco. El Pecho Spray le juega por afuera con Benítez. Uy qué lindo caño que tiró. También Melo le da. Tenemos que terminar con él. No me gusta que protesten. No me gusta que simulen. Tenemos que modificar. Centro. Que quita Diego Vieira de cabeza. Quién llega. Benítez para pegarle. Y le pegó. Cruzado frente a la portería. Estuvo cerca del... Muy incisivo. Ahí está Guille. Engancha a Guille. Le va a pegar Guille. Le pegó. Con la de palo de... ...porada para esta formación... ...do Argentino. Gustavo Costas. Amate. Autoriza el árbitro. Arranca Benítez. Le pega Benítez. Manotazo. Espera a que le coloquen sanción por simulador. Pero ojo con este contraataque. Miren, Guaraní. La feota el palo. Apertura para Guille Benítez. Allí está Guillermo. Le va a buscar al queso. Viene el remate de Guillermo. Guaraní se viene. Gamarra, Gamarra. Qué bien filtro para Benítez. Benítez viene por el descuento. Remata el arco. Marín. La baja Marín por el medio. Está Paserini. Atención que llega Benítez. Está el primero. Remate de Benítez. Y está pasando. Reciban entrando. Romero juega hacia atrás para Benítez. Al arco. Benítez. Por arriba. Va Benítez. 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 Qué lindo sablazo que sacó casi. La logra bajar muy bien Benítez. Se viene Benítez. Tira la diagonal. Al arco. Cabalotti. Viene Romero a ver qué hace. Romero va. Romero jugó por adentro. Lo tiene Benítez. Benítez. Alenzi va la pelota. A ver señores. Lo tiene. Lo tiene argentinos. El travesario le dice. Para Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez. Se junta con Guillermo Benítez. Para Cecilio. Buena pelota. Corta Patiño. Dávalos juega. Benítez tiene. Primera para Maná. Allí está Nico. Maná juega para Guarani. Guille Benítez. Le buscan a Maná. Se va a meter en el área. López. Benítez. Ahora Benítez. Guillermo. Oigan para Florentín. Corre Flores. La marca. Aguanta Rodmi. De cabeza Merlini. Pase de Benítez. Para Rodmi. Más atrás. La pelota para Guille Benítez. Ya se arma la defensa. De Santaní. Guille Fernández. Toco Fernández. Linda pelota, pelota. Benítez. Allí está Miguel. Qué digo Guillermo. Profundiza para González. Se mete González. Sobre la posición de Benítez. Lo va Benítez. Benítez jugando. La metió profunda para Marcelo González. El banco de Argentinos dijeron algo. Se lamentaron al menos. Estamos bien. Estamos bien. Decía Berti. Que mantenga la línea de tres cuando atacan. Y aquí se viene González. Iba por la revancha. Gol de San Lorenzo. Casi no se jugó. Alexis para Benítez. Se viene Benítez. Pica Romero. Pica Romero. Pelota para Romero. Profunda llega González. Apellidos. Porque con dos nombres hay muchísimos. Dos nombres no Diego. Dos apellidos. Avan. Tres. Ahora Benítez. Pelota para Merlini. No se apuren. Que sean precisos a la hora de dar pases. Dice el técnico argentino. El envío largo de Benítez es bueno. Pica Carrizo. Fue para Carrizo. Salta Javier Baez. Rechaza Guillermo Benítez. La quiere. Tocó la pelota de Rodrigo Fernández. Larga para Redes. Porque allí encontró a Morelia. Benítez. Pelota larga de Benítez. El tiempo porque se le viene un chaparrón. Y para que yo pueda verse reflejado en la cancha. Y por eso llamó de nuevo la atención de la actitud. Primera para Benítez. Se viene Benítez. Benítez. Diagonal y vasca para Benítez. Liste el camino. Juega Marillo. Se queda con el balón. Benítez. Benítez levanta para Fer. Entra Quino y Guillermo. ¿Por dónde está Ortigoza? La pelota para Marcelo González. ¿Noете te exactamente? Poz когоos. ¿Por qué? En 8go. 1st, 2, 3. Los t Felipe, el ¡Gracias!